hoy frijolito alguien no se ha querido levantar ándale bellota ya despiértate ya es hora bellota y es hora de despertar ahora ya no ha querido levantarse de la cama no sé por qué amigos que todos tengan un buen día que día es hoy un jueves un jueves un jueves algo de mayo verdad frijolito y espero que tengan un excelente día todos el día de hoy mire mi pantalón se rompió que se rompió de desgaste pero son tan cómodos estos pantalones que están ya bien delgaditos y ese milagro linda que vienes a deleitarnos con tu presencia ese milagro linda nada más la comprensión de linda qué bonito hablas qué bonito hablas están todos oigan y bueno ya les había clausurado acá para que no se subieran al sillón porque luego se vomitaron ya saben hacen sus cosillas por acá la alfombra está doblada porque si no se hacen pipí en ella y les tenemos clausurado este cuarto pero pues tuvimos que volverles a abrir porque nos convencen con sus patillas que nos hacen así miran miren cómo me hacen mira mira cómo te hago y te convenzo y te convence te convenzo porque soy un perrito convencedor miren qué bonita qué bonita y hablando del tema de tilis gracias por todas sus recomendaciones gracias por todos sus consejos que fue y fíjense que tienen razón los antibióticos se hacen daño muchos recomendaron que mejor le sacáramos la muela de una vez porque al fin y al cabo como quieras va a haber problemas tarde o temprano igual ahorita podemos darles muchos antibióticos y el gusanito matitos atravesada hola tilis alito por abajo muy bien podemos darle antibióticos pero sin poder matar el bicho pero no se le va a quitar o sea la muela ya está en mal estado está en mal estado la muela así que vamos a la raíz de la muela más que todo tiene infección y y bueno no sabe no sé no se voy a hablar con el doctor lo que sí es que como quiere quedar el antibiótico antes de quitársela porque como tiene una infección pues ella es muy peligroso quitarle la muela con una infección porque puede estar muy cerca del cerebro y puede causar una septicemia o cualquier cosa mejor es quitar quitar la infección porque al abrir está ahí sangre y la infección puede entrar al torrente sanguíneo y por eso es importante que bonita dar el antibiótico también no le podemos dar antibiótico para siempre amigos no es nada bueno el antibiótico sí 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 y sobre todo para los perros grandes como tili pues no es nada bueno entonces este creo que vamos a tomar la decisión de darle tantito antibiótico más para matar la infección y luego ya muy bien tili y luego ya quitarle su muelita hoy pobrecita muelita pero bueno es mejor para ella para que esté más feliz y tenga una vida más sana y saludable ahorita le ha de doler cuando come y y todo eso y mati estás intensa y bueno nomás les quería comentar eso de ti y gracias por todos sus consejos el benji y sus amigos qué bonito estás mi benji ahí voy mati sigue benji ahí voy mati y es que yo quiero a mi papi todo para mí nada más yo quiero todo para mí nada más que tengan buen día y bye